hello 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 welcome to un mundo moda en revista en esta oportunidad te traigo unas bellísimas blusas muy bonitas con ese color mostaza que te hará lucir súper bella súper elegante súper chic súper casual dependiendo la chica que quiera ser el día que te colocas esa blusa mostaza así que te dejo con estos outfit y estas combinaciones de mostazas pero te guste un besito cortitos para cada uno de ustedes and see you next time bye bye y